Sirve todo lo que te gusta con un solo utensilio. Llegaron las multipinzas de Fino. Una mano extra en tu cocina. Llévate las tuyas por la compra de 3 botellas de 900 o 2 botellas medianas o un bidón más 4 bolivianos. Nuevas multipinzas de Fino en 4 colores para coleccionar. Fino, amigo de corazón.